Vías PUC presenta Brindicom Vías PUC Curso Ingeniería de Transporte Buenas, en esta oportunidad vamos a continuar la asesoría con la resolución de la pregunta 2 del examen parcial del ciclo 2021-2. El enunciado decía lo siguiente, nos dice Considere que solo hay dos modos de transporte para desplazarse de forma individual, auto y bus. Se conocen los tiempos de viajes de ambos. Tenemos este dato, tiempo de viajes de ambos. Para viajes completos, puerta a puerta. Y es lo que influye para selección del modo. Ítem A nos dice Usa el modelo Logit para estimar la partición modal considerando los siguientes tiempos de viaje. Y que le anda la constante del modelo Logit es igual a 0.05. El modelo Logit es este de acá. Y siempre nos van a dar la fórmula. Y con esto de acá se puede hallar el tiempo promedio de viaje, que también está acá en la fórmula. Nos dice Para el caso del auto, acá nos están dando otro dato. Antes que eso nos dan auto, que lo vamos a representar con la A. Tiempo del auto es igual a 20 minutos. Bus, que se va a representar con la B minúscula. Tiempo de bus es igual a 25 minutos. Estos de acá vendrían a ser datos. Nos dice Para el caso del auto, se considera una constante específica. Constante específica. ¿Cuál vendría a ser la constante específica? En el modelo Logit la constante específica es en 0. Dice Que equivale a una reducción de 5 minutos en el tiempo de viaje. Para el auto, recalcando eso. Para el auto, 5 minutos en el tiempo de viaje. En general, la constante específica es el tiempo de viaje. Pero acá nos está diciendo que este tiempo de viaje tiene una reducción. Esta constante permite considerar otros factores que influyen en la elección del modo como confort, seguridad y confiabilidad en los tiempos de viaje. Nos está definiendo la constante específica. Además, nos dice Estima el tiempo de viaje estimado promedio para los usuarios si el tiempo es igual a la sumatoria De la proporción por el tiempo. De la proporción que vamos a calcular mediante el logit. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo primero que hacemos en este caso? Vamos a identificar los datos. Como ya los habíamos resaltado en la parte anterior. Tenemos que el tiempo del auto es 20 minutos. El tiempo del bus es 25 minutos. Y lo vamos colocando acá. 20 minutos, 25 minutos. Que la constante del modelo Logit es 0.05. Y acá la reducción de viaje en auto es 5 minutos. Entonces, ¿cómo usamos eso? Tenemos el tiempo del auto. Entonces, como nos dice reducción, eso significa que va a disminuir. Entonces, sería 20 menos 5. Si nos diría un aumento o un incremento, en vez de restar, ya también se sumaría. Entonces, en este caso, tenemos 20 menos esos 5 minutos de reducción. Bueno, vendría a ser 15, la constante específica para el auto. Como no nos señala nada acerca de la constante específica para el bus, esta se mantiene igual que el tiempo, 25. Aquí está la fórmula que estamos utilizando para la constante específica. El tiempo menos la reducción. O podría ser el tiempo más el incremento. Aunque casi no se ve esos casos. Ya, para calcular la proporción, vamos a primero calcular la parte superior para que se nos faciliten los cálculos, ¿no? Entonces, tendríamos que elevar epsilon a la menos, sería 0.05, por la constante específica del auto, en este caso por 15. Eso nos da un total de 0.47237. Para el bus del mismo modo, sería epsilon elevado a la menos, 0.05, por 25. Eso es igual a 0.28650. Como acá en la fórmula necesitamos la sumatoria, acá calculamos la suma de estos dos. Si es que habrían más modos de viaje, auto, bus, tren, otro, se sumaría a todos. Como en este caso solo contamos con dos, solo vamos a sumar el auto y el bus. Entonces, eso nos da un total de 0.75887. Como ya tenemos estos datos previos, vamos a calcular la proporción. La proporción que nos dice que es, a la menos, la constante del modelo Logit por la constante específica entre la sumatoria de esos mismos. Entonces, tendríamos, para hallar la proporción del auto, sería igual a 0.47237 entre 0.75887. O sea, esto es así. Voy a colocar solo con dos decimales, ya, solo para que se quede. 0.47 entre 0.47 entre 0.76, redondeando. Del mismo modo para acá va a ser igual a 0.29, redondeando. La recomendación acá es que trabajen con cuatro o cinco decimales para que luego, cuando tengan el porcentaje, sea un porcentaje más exacto. Esto de acá, ¿cómo podrían comprobar si esto está bien? Que esto de acá, el porcentaje, debe ser igual al 100%. O aproximadamente 100%. No sé de mucho color. O aproximadamente al 100%. Una vez que tenemos esto, procedemos a calcular el tiempo promedio. Teníamos la fórmula del tiempo promedio, que era la sumatoria del porcentaje de la proporción por el tiempo. Entonces, tendríamos el porcentaje para el auto, que es igual a 0.66... 0.62246, 0.62246 por el tiempo. En este caso el tiempo es 20. Más, si se dan cuenta, acá no estamos usando... Acá no usamos el Z, que es la constata específica, sino usamos el tiempo. En muchos casos, si es que no nos dan... Si es que no nos dicen acerca... No nos hablan de una reducción o de un incremento, el Z es igual al T, como en el caso del bus. Pero tienen que tener mucho cuidado con eso. Si les dan alguna otra indicación, que también pueden variar, como se aprecia acá. Entonces, tendríamos para el bus. Tendríamos el porcentaje del bus, que es 25... No, el porcentaje del bus, que es 0.37754 por el tiempo del bus. El tiempo del bus es 25. Y eso nos da un promedio de 21.9 minutos. Que podemos ver, no es igual a calcular un promedio simple, que estamos calculando 20 más 25 entre 2. No, no se hará diferente. Ahora, para el ítem B. El ítem B nos dice, repita los cálculos considerando que hay una reducción en los tiempos de viaje en bus, ahora 20 minutos. ¿Qué nos está diciendo? Que todos los otros datos se van a mantener, pero el tiempo en bus va a ser 20 minutos. En el anterior caso, el tiempo en bus era 25 minutos. En este caso, el tiempo en bus va a ser 20 minutos. Es lo único que cambia. El tiempo en el auto sigue siendo 20 minutos. Nos decían, nos hablaban de una reducción de 5 minutos, entonces acá sigue siendo 15. Acá no nos hablan de ninguna reducción ni de ningún incremento, entonces sigue siendo 20. Se conserva igual al tiempo. Entonces, procedemos a reemplazar en la fórmula otra vez. Sería, para el auto sería epsilon elevado a la menos 0.05, acá no lo he puesto, pero la constante del modelo logic sigue siendo igual a 0.05. Sería E elevado a la menos 0.05 por 15. Acá sería E elevado a la menos 0.05 por 20. Y acá tendríamos una sumatoria de 0.84025. Entonces, para hallar el porcentaje tendríamos que, que, como lo habíamos hecho, para reemplazando la fórmula, como lo habíamos hecho en el itema, tendríamos que dividir. Otra vez lo voy a poner aproximado, solo porque dificulta en escribir, pero ustedes ya saben que deben usar 4 o 5 decimales. Sería 0.47 entre 0.84. El mismo modo para hallar este 0.43782 resultaría de dividir el 0.36788 entre 0.84025. Eso nos da, multiplicando por 100, un porcentaje de 56.22 y de 43.78. Esto debe ser aproximadamente 100%. Ahí nos damos cuenta si nos estamos equivocando en alguna multiplicación, en elevar o poner en la calculadora. Acá, probamos sumando esto de acá. Que tiene que ser aproximadamente. Ahora, acá nos dice repetir los cálculos y también nos pide estimar el tiempo de viaje promedio. En este caso, el tiempo de viaje promedio es igual al tiempo, en este caso del auto, tiempo del auto, por el porcentaje que hemos hallado mediante el modelo Logit, 0.56218 más el tiempo del bus 20 por el porcentaje del bus que hemos hallado, 0.43782. ¿Qué representan estos porcentajes? Representa que de un 100% de personas, 43.78% prefieren usar bus y 56.22% prefieren usar auto en las condiciones que se dan, como habían explicado en el enunciado, si es que hay confortabilidad. A ver, vamos a ver cuáles eran. Nos dice confort, seguridad y confiabilidad. Que es lo que representa el Z. Y el tiempo también que se invierte en unas rutas. Sigamos. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Ya, con eso tenemos un tiempo promedio para los usuarios de 20 minutos. Como podemos ver y comparando con el anterior, se ha reducido el tiempo promedio. Y ahora veamos, ¿qué nos piden? Nos dice C. Repita los cálculos. Si ahora se considera aumentar una nueva ruta de buses, C. Nos está diciendo que aumentemos. Que compita con el servicio de buses inicial. Al decirnos con el servicio de buses inicial, nos dice que vamos a usar el tiempo de 25 minutos, que era el que teníamos en el item A. Y ambos ofrecen un tiempo de viaje de 25 minutos. Acá nos lo recalca por si las dudas. 25 minutos, 25 minutos. Nos dice que compita. Ya. Nos hablaban de otra vez. Vamos a poner que la constante del modelo Logitech era 0.05. 0.05 para tenerlo aquí. 0.05. Acá teníamos una reducción de 5 minutos. Le seguimos considerando. De 20 menos 5, 15 minutos. Para el bus, bus B no especifica. Para el bus ZU, entonces se conserva el mismo. El tiempo es igual a la constante específica. Como ya lo hemos hecho en los anteriores casos, reemplazamos acá en la fórmula. Por ejemplo, para el bus ZU, que no lo hemos usado todavía. Aunque va a ser igual, ¿no? Porque tenemos la misma constante. Sería E elevado a la menos la constante del modelo de 0.05 por la constante específica que es 25. Eso nos da 0.28651. Hallamos toda esta sumatoria porque en el modelo Logitech necesitamos esa sumatoria que es igual a esto. Lo que está en el denominador es igual. Entonces, para aplicar al modelo Logitech el porcentaje, para calcular el porcentaje de auto, de bus, de bus B, bus C, necesitamos aplicar esto. Entonces, como ya les había dicho, es la división. Este de acá vendría a ser el numerador. 0.47237 entre 1.04538 nos va a dar igual a 0.45186. Y acá vamos a representar esto. Este vendría a ser 0.28. Ahora sí lo voy a escribir porque solo voy a representar a 1 con 4 décimas. 0.2865 entre 1.04528. Es igual a 0.2747. Entonces, acá para el porcentaje de bus que utiliza el bus C es lo mismo. Es la misma operación, los mismos números. Y tenemos estos porcentajes de acá que resulta de multiplicar por 100 esto por 100. Ahora el tiempo de viaje promedio vamos a tener tres sumandos, que serían el tiempo del auto, que es 20 minutos, por el porcentaje del auto, que es 0.45186, más el tiempo del bus B, que sería esto. Esto lo he puesto por dos porque, como pueden ver, el tiempo para el bus B es igual al tiempo para el bus C. Y el porcentaje para el bus B es igual al porcentaje para el bus C, entonces se puede agrupar. Pero en caso no sean iguales, o sea, cambie el tiempo acá o cambie el porcentaje, ya no se podría agrupar. Entonces es el tiempo del bus B por el porcentaje del bus B, que viene a ser lo mismo, entonces lo he multiplicado por dos. Y eso nos da un tiempo promedio de 22.74 minutos. Nos dice, compara y analice los resultados de la partición modal de los tres escenarios A, B y C, y los tiempos de viaje promedio. Es decir, vamos a comparar todo lo que hemos calculado y analizar estos resultados. Bueno, de la parte A, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se observa una mayor cantidad de viajes que se realizan con auto con un 62.25%. Como sabemos, en esta pregunta hemos tenido solo dos modos de viaje, auto y bus. Entonces, al tener un 62% que es mayor a un 50%, tenemos mayor cantidad de viajes que se realizan en auto. Y esto se debe a que representa un menor costo. Por ello, con este arreglo se obtiene un tiempo promedio de viaje de 21.9 minutos. De la parte B, podemos decir que se redujo el costo de viaje de la línea en buses a 20 minutos. Como recordamos, para el item A, el tiempo de viaje era 25 minutos. Entonces, acá se redujo 20 minutos, lo cual hizo que la frecuencia de uso se incrementara en un 43.78%. Es decir, como los buses ahora eran más rápidos que los buses en el item A, y esto hizo que la gente prefiera también usar buses. Por lo que se incrementa, aunque no llega a superar el 50%. Esto quiere decir que en la parte B, la mayor cantidad de viajes se sigue realizando en auto. Y el tiempo de viaje promedio sea de 20 minutos. Esto hizo que el tiempo de viaje promedio también disminuya. Dice, finalmente, en el item C, podemos observar que al incrementar una línea de buses C, como recordamos, para el item C ya teníamos tres modos en los que se iban a transportar. Bueno, solo eran dos modos, eran auto y buses, solo que había buses B y buses C. Dice, cuyo tiempo de viaje es el mismo que de la línea B. La frecuencia de los viajes se distribuye equitativamente entre ambas. Siendo 27.41% cada uno, o sea, el 27.41% prefiere usar el bus B y el 27.41% también prefiere usar el bus C. Además, observamos que el porcentaje de viajes en auto disminuye a 45.19%. ¿Qué nos dice esto? Que a diferencia del item A y del item B, en el item C ya no se tiene la mayor cantidad de viajes en auto, sino que ha disminuido. La mayor cantidad de viajes va a ser en buses. Así se divide en bus B y en bus C. La mayor cantidad de viajes va a ser en bus. Eso es lo que podemos notar que cambia de esta parte. Finalmente, el tiempo de viaje promedio asciende a 22.74 minutos. Eso es todo por la pregunta 2. Espero que les sea de ayuda lo explicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!